Buenas a todos soy Ciu y bueno como ayer os puse el vídeo de lo que había más o menos emulado de la estancia pues ahora quiero que veáis la estancia realmente como es en el juego oficial para que más o menos vayáis apreciando un poco las pequeñas diferencias que se pueden encontrar y a la espera de que puedan mejorarlo o cambiar algunos los fallos por eso en este momento os voy a dejar de scriptear la verdad que la distancia no la he podido terminar todavía cada vez voy avanzando un poquito más lejos más que por más que por falta de no poder es por tiempo ya que estoy investigando que paso por paso para ir más o menos implementando un poco poco lo que voy viendo y después pues a los cambios que hagan pues al tener hecha una pequeña base digamos que ya se puede trabajar más rápidamente para poder compartirlo con toda la comunidad bueno digamos que cortado un poco el vídeo al principio porque sale mi nombre y del personaje y ya sabéis que no me gusta que se vea y nada pues como veis más o menos es muy parecido a lo que yo tengo creado aquí intentaba hacerle un sense a la mob pero es imposible no me gusta y ¡Suscríbete! 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 Por cierto, sigo pensando que la skill de las trampas normal de toda la vida del hunter, es una de las mejores skills que tiene, y ahora dentro poco veréis por qué. Como veis el warp, aquí está la mob que evidentemente no la tengo implementada, y aquí donde el vídeo se había quedado, y ahora voy a mostrar un poquito más o menos esta parte de aquí como funciona, siempre coméis para que más o menos vayáis viendo un poco más de la distancia Bueno, os cortamos el vídeo, y ahora vengo hasta ahora chicos ¡Chao! Bueno chicos, estoy de nuevo de vuelta un pequeño voy a poner así trozos de vídeos de la distancia hasta donde he podido hacer, en esta parte tenéis que matar una cierta cantidad de mob, independientemente del tipo de mob que es, más o menos he calculado la cantidad que hay que matar de mob y una vez que matéis esta cantidad pues puedes continuar. El drop que dropean esta mob, la verdad que no debe ser bueno porque el precio por ejemplo que se venden las bocas siempre hablamos de unos 1.300 centímetros que entiendo es muy superior al precio que puede contener la boca normal y corriente las random mob que bloquean en GH normal Bueno, como veis las mobs son en rondas 11520 un premio de vida lo típico de las instancias que últimamente está implementando Gravity aquí solo se puede pero no sé yo la gente puede pensar que aquí un AB esorcista posiblemente una party o dos ABs haga mucho daño aquí pero el problema es que no todas las mobs que hay son de este tipo DHA DHA etc. entonces puede no ser tan buena idea venir solamente con un ABs en esta estancia y lo suyo sería venir con un Royal War un ABs una vez y prácticamente un software más que suficiente para hacer la estancia cómodamente sin ningún tipo de problema suyo cuando la implementen en los mines e intentaré venir a un nivel libre más bajo pero la verdad que tengo mejor de equipo entre comillas y menos lag que en Sacrae y eso que en Sacrae puedo comprar lo que se me apetezca pero la falta de dinero hace que no pueda usar flechas por ejemplo y necesitaría mucho más daño pues nada chicos tienes que matar una cierta cantidad de mob cuando la matas que toda la mob de la pantalla muere de este sector evidentemente no puede salir y aparece un NPC que os voy a enseñar ahora hasta ahora chao bueno de nuevo cuando has matado toda la mob aparece este NPC que estáis viendo aquí cuando hablas con él se abrirá otro warp que te lo indica en la parte superior de arriba que pone que tienes que ir al sitio de E3 en las agujas de reloj bueno chicos bueno pues eso es todo para que el vídeo ya nos vemos hasta ahora chao bueno esto es otra parte como veis estoy aquí trampeando y diréis que por qué me llevé la sorpresa me lo vi pensaba que era un NPC normal y en el momento en el que te arrimas a NPC ¡BUMBA! aparece esto que estáis viendo una cantidad bastante alta de Orclosers o de Power todos son nivel 133 ahora mismo lo vais a ver a google es un NPC pero es un NPC de un NPC tipo Insecto Tierra defensa física es un NPC de un NPC y defensa mágica es un NPC bueno nada que no sepáis leer de nadie es un NPC de un NPC con fuego a la 600 el fin bueno chicos Pues un pequeño vídeo para que veáis, para que pudierais comparar, y ahora entendáis por qué digo que las trampas de reño son chumbonas, no pueden saltar, entonces no se snipean, pues ahora tranquilamente, en este caso lo que pasa es que tuve un pequeño problema y se me desbloqueó la cuenta de la B, y una vez que sales de la instancia no vuelvo a entrar, se puede crear en party, necesitas tener una party y dos personas, no es necesariamente que a dos personas estén conectadas, como pasa con todas las estancias de servidores coreanos, por lo menos, yo lo que he visto, tiene del aire de 23 horas, 9 a 24, o sea una hora menos que un día, y tiene 10 horas para terminar la instancia, por el momento he llegado hasta aquí, intentaré seguir avanzando para que podáis seguir snipeándolo, y una vez completado, intentad compartirlo con la comunidad, Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, y hasta la próxima chicos, se os felices, y hasta la próxima semana, chao...